Hola, bienvenidos a todos. Es nuestro día 3 de nuestra devoción y ayuno. Se llamo Ana. Estoy muy emocionada de compartir este momento con ustedes. Entonces vamos a orar y quiero entrarle luego luego a esta escritura que está hermosa. Pero te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, que Tú estás con nosotros, que Tú eres el que nos da la revelación, Señor, que eres Tú el que hablas, Señor, que esto sea un espejo para nuestras vidas, Padre, que podamos ser transformadas a través de Tu revelación, Señor, que podamos aplicarlo a nuestro día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a estar platicando de Marcos, es capítulo 1, versículo 40 al 45. Y creo que tengo la versión Reina Valera, la verdad, no me fijé, pero vamos a leer. Dice, Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos los que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguían acudiendo a Él. Esta parte, yo me quedaba pensando en, es una parte donde mucha gente dice, No sé, voy a esperar al tiempo del Señor, si Él quiere que yo sea sano. Si Él quiere, Él no puede sanar, y hace un tiempo. Pero aquí está dando algo tan hermoso, dice, sí quiero, y quedó sano. Esta parte está diciendo que Dios sí quiere moverse en nuestras vidas, ¿verdad? Aquí en este versículo 41 dice, ¿Cuántas veces de nosotros estamos ahí suplicando, Señor, haz esto, si es tu voluntad, si tú quieres, dame esto, si tú quieres? Entonces, ¿pero qué hemos estado aprendiendo aquí en la iglesia de la abundancia? Que Él quiere, porque Él es un Dios bueno. Él es un buen Padre, y Él quiere poder darnos estas cosas. Él quiere poder darnos la vida abundante. Él quiere poder darnos la liberación. Él quiere poder darnos el gozo, la paz. Él quiere poder darnos la sanidad, que a veces no es al instante como este Señor, ¿verdad? A veces es por procesos, a veces en tiempos de incrementos, pero tenemos que recordar que no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Él ama darnos bendiciones. Él ama poder darnos todas estas cosas hermosas, pero lo que Él realmente quiere es una relación con nosotros. Eso es lo que Él realmente quiere. Y si continuamos, dice que no se lo cuentes a nadie. Jesús le estaba dando, dice que una firme advertencia, que no se lo cuentes a nadie. Y no es porque, una, Él es muy humilde, ¿verdad? Él no le importaba la fama, no le importaba que la gente supiera su nombre o no. Él realmente quería sanar a más personas. Y Él sabía que si Él se lo contaba a más personas, no iba a poder llegar a ciertas personas, no iba a poder llegar a la ciudad a realmente sanar a otras personas que lo necesitaban, ¿verdad? Dice, pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. ¿Se imaginan? Si realmente estamos en este momento, ¿verdad? En estos tiempos, los leprosos no podían realmente estar o ser parte de la comunidad. Ellos estaban aislados. Aquí estaba la ciudad y ellos tenían que estar fuera. Había ciertos parámetros que ellos tenían que estar. Y si alguien se le acercaba, tenían que decir, leproso, leproso, lepra, lepra. Porque si se le acercaban, se contagiaban. Era algo que no se veía. Entonces, a este hombre que se le acercara a Jesús, una, otra, que Él pudo ser sanado instantáneamente. Se imaginan todas las llagas, todo lo que Él estaba, si conocen y ven en el Google, ahí va a ver lo que es la nepra. Se les caían pedazos de piel y se exponían, hasta la carne se exponían los huesos. Entonces, el que al momento quedó sano, ¿cómo no iba a poder, cómo iba a poder callar? ¿Verdad? Él no podía. Entonces, en este momento, aquí se ve lo que nosotros hemos pasado. Yo no sé ustedes, pero un encuentro radical con el Señor te cambia. Un encuentro, no puedes quedarte con eso aquí. No puedes quedarte con todo lo que Jesús ha dado. Yo no sé, pero en mi vida, yo antes estaba en depresión. Yo estaba en relaciones tóxicas. Y ahora que yo puedo tener paz y poder tener relaciones sanas, es un testimonio que yo estoy tan agradecida con Dios. Y quiero poder exponérselos a todos los que pueda. ¿Verdad? Si es en las calles, con mis familiares. Entonces, es algo que les reto hacer en esta semana o en este día. De poder ver, Señor, ¿en qué áreas tú me has cambiado? ¿En qué áreas tú has sanado? Y cómo yo puedo reflejar tu luz, cómo puedo reflejar tu historia en mí a través de mi testimonio. Amén. Entonces, con esto vamos a orar, vamos a cerrar. Entonces, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por tu revelación, Señor. Yo te pido que, Señor, en este día, Señor, en esta semana, tú nos guías, que tú nos ayudes, Padre, a poder realizar todas las áreas, Señor. Y que donde estuviéramos si tú no nos hubieras tocado, si tú no hubieras intervenido, Padre, para poder darte, Señor Jesús, este aroma de gratitud a través de nuestro testimonio, a través de predicar tu palabra y qué has hecho tú por nosotros, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.